Este oscuro lugar guarda un secreto de amor, acompáñame a descubrirlo. Situado en el Alcázar de Sevilla, España, se trata de una estructura subterránea construida durante la época almohade entre los siglos XII y XIII, restaurada en el siglo XIV por orden de Pedro I de Castilla. Aunque parece una piscina, en realidad es una cisterna o aljibe almohade construido para recoger y conservar alrededor de 500 metros cúbicos de agua. Cuenta con un acceso por medio de una bóveda de cañón con azulejos en la entrada que lo comunica con el Jardín de la Danza. El secreto de amor tiene que ver con el rey Pedro I y una de sus amantes, María de Padilla, que utilizaba este lugar para refrescarse en verano. Dicen algunos que cuando la joven se bañaba, el rey la observaba desde el piso superior a través de las aberturas por donde entraba la luz del sol y se renovaba el aire. Estaba tan enamorado el rey de su amante que mandó a matar a su esposa María de Borbón para poder quedarse con ella y coronarla como reina. Si quieres conocer el mundo, sígueme. Viajemos juntos. De una manera diferente.